Argentina es una de las selecciones más grandes en el fútbol del mundo, poseedora de 3 campeonatos mundiales, siendo el actual campeón. Cuenta igual con 15 copas américa de la comebol, 2 juegos olímpicos y más, pero entre tantos torneos que ha disputado, le ha tocado momentos de alegría y de tristeza. En este video veremos sobre 10 finales que perdió Argentina en selección mayor, y antes de comenzar, si les gusta el contenido de fútbol, suscríbanse a mi canal, me ayudaría mucho, ahora si comencemos. Final Juegos Olímpicos 1928 En 1928, Argentina participaría en los Juegos Olímpicos de Amsterdam, y empezaría desde los octavos de final, derrotando a Estados Unidos 11-2 un 30 de mayo. Luego en los cuartos de final vencería 6-3 a Bélgica, llegando a semifinales, y el 6 de junio vencería a la suplesiva selección de Egipto por un contundente 6-0. De esta manera, llegaban a la final donde se enfrentarían al actual campeón del torneo, Uruguay. El 10 de junio de 1928, las dos selecciones sudamericanas se enfrentaron, empatando el partido 1-1, y en esos tiempos no existían los penales, ni el tiempo extra, por lo que tuvieron que jugar un segundo partido de desempate, y el 13 de junio, donde los uruguayos vencerían 2-1 a Argentina, perdiendo así la final. Esa medalla de oro, es la segunda estrella que Uruguay se pone en su escudo, de 4 estrellas mundiales. Final del Mundo 1930 En 1930, Uruguay albergaría la primera Copa FIFA de la historia, y los anfitriones irían a su primer mundial en búsqueda de su tercera estrella, mientras su vecino Argentina, en búsqueda de la primera Argentina, quedaría en el grupo 1, venciendo 1-0 a Francia. Luego en el segundo partido derrotaría 6-3 a México, y en el tercer partido venció 3-1 a Chile, quedó primero de grupo, y enfrentaría en semifinales a Estados Unidos, el 26 de julio ganando 6-1. Ya en la final disputada en el Estadio Centenario, el 30 de julio, enfrentarían a los locales, pero para su desgracia, perderían la final 4-2, esto provocaría una ruptura de relaciones con Uruguay ante la derrota. Campeonato Sudamericano 1935 En 1935, Perú organizaba el Campeonato Sudamericano, donde solo participaron 4 selecciones, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. El formato era de liguilla, y el que quedara primero de la tabla con más puntos se llevaba a la Copa. Argentina ganaría 4-1 a Perú, y 4-1 a Chile, mientras que Uruguay hizo lo propio ganándole 1-0 a Perú, y 2-1 a Chile. Pero para la última fecha, argentinos y uruguayos se enfrentaban, el que ganaba el partido se quedaba con el campeonato. El 27 de enero de 1935, en el Estadio Nacional de Lima, Uruguay vencía 3-0 a Argentina, y de esta manera se proclamaba Campeón Sudamericano por séptima vez. Final del Mundo 1990 El Mundial se organizó en Italia, y Argentina venía a este Mundial como el actual campeón del mundo, pero tuvieron un mal inicio al perder en su debut 1-0 ante Camerún, pero pasaría en la fase de grupos de milagro. En los octavos de final, eliminaron a su eterno rival Brasil 1-0, con uno de los goles más excitados en la historia de Argentina. Ya en los cuartos de final, le ganaron a Yugoslavia 3-2 en penales, y en semifinales vencieron 4-3 en penales a los italianos. Llegarían a su segunda final consecutiva contra los alemanes, que buscaban revancha, y la consiguieron ya que Argentina perdió la final 1-0, y de esta manera Alemania se convertía en tricampeón del mundo. Final Copa Confederaciones 1995 En 1995, Argentina participaría en la Copa Confederaciones, al ser el vigente campeón de la Copa América de 1993. Quedó en el Grupo B, venciendo 5-1 a Japón, y empatando 0-0 con Nigeria. Ya en la final se enfrentarían a Dinamarca, campeón de la Eurocopa, y estos fueron capaces de vencer 2-0 a Argentina, consiguiendo así su primer título, y Argentina nuevamente subcampeón. Final Copa América 2004 En la Copa América 2004, Argentina quedó en el Grupo B, debutó venciendo 6-1 a Ecuador. Luego caería derrotada de manera inesperada ante México 1-0, la que es hasta el momento, la última vez que México venció a Argentina en un partido oficial. Pero se repusieron venciendo a Uruguay 4-2, pasando la fase de grupos como segundo del grupo. En cuartos de final, eliminaron a Perú 1-0, y en semifinales 3-0 a Colombia. La final disputada el 25 de julio, enfrentaron a Brasil, Argentina empezó ganando 2-0, pero en los últimos minutos, Brasil les impactó, llevando el partido a penales, donde ganaría Brasil 4-2. Señoras y señores, Brasil se queda con la Copa América en Perú 2004, le ha ganado por penales a la Argentina 4-2, cuando parecía que todo era de la Argentina en el partido, llegó el empate de Adriano, y la definición por penales al igual que frente a Uruguay. Final, Copa Confederaciones 2005 En la Copa Confederaciones 2005 organizada en Alemania, Argentina participaría como subcampeón de la Copa América 2004. Quedaría en el grupo B, venciendo a Túnez y Australia, para terminar de empatar con Alemania, pasando como segundo a la fase de grupos. En semifinales, enfrentaron a México, donde el tri empezó ganando, pero Argentina empataría para terminar venciendo 6-5 en los penales. En la final, enfrentaron otra vez a Brasil, y serían derrotados de manera humillante, al caer 4-1, de esta manera Brasil nuevamente vencía a Argentina. Final, Copa América 2007 En la Copa América 2007, Argentina quedó en el grupo C, y quedó primero al ganar sus 3 partidos. En cuartos de final, eliminaron a Perú 4-0, y en semifinales vencieron 3-0 México, pero en la final volvieron a perder contra Brasil por tercera vez, y con un marcador de 3-0. Final del mundo 2014 En el mundial de 2014, Argentina quedó en el grupo F, y ganaría sus 3 partidos a Nigeria, Irán y Bosnia. En octavos de final, eliminaron a Suiza 1-0. En cuartos de final, a Bélgica 1-0 también. Y en semifinales, eliminaron a Países Bajos en penales 4-2. Argentina es finalista, llega Max, el disparo, ¡gol! El 13 de julio, Argentina disputaba su quinta final del mundo, otra vez contra Alemania. Y después de un duro partido, el título se definía con el gol de Mario Gocze, en los últimos minutos del tiempo extra. Fue en su momento, el gol más doloroso recordado por Argentina. Señoras y señores, gol de Alemania. Apareció Betse, centro del Churle, la para con el pecho y define. Y donde Alemania se convertía en tetracampeón del mundo. Final Copa América 2015 En la Copa América 2015, organizada en Chile, Argentina quedó en el grupo B, ganando dos de sus tres partidos. En cuartos de final, eliminó a Colombia en penales 5-4. En semifinales, destrozó Paraguay 6-1. Y de esta manera, llegaba nuevamente a la final, enfrentándose a los locales. El partido quedó 0-0, por lo que el título se definió en los penales, donde Chile vencería 4-1. Consiguiendo así, su primer título de Copa América, después de 99 años participando desde 1916. Alexis, le pegó, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón de Copa América. Final Copa América 2016 La última final perdida por Argentina, fue en la Copa América Centenario 2016, con sede en Estados Unidos. Quedaron en el grupo D, y ganarían sus tres partidos, a Chile, Panamá y Bolivia. En los cuartos de final, vencieron 4-1 Venezuela. Y en semifinales, eliminaron a los anfitriones, al golearlos en su casa 4-0. En la gran final, se volverían a ver las caras ante Chile. Y otra vez, el partido quedó 0-0. El título se definía en penales, nuevamente, donde Messi falló en penal. Y Chile se coronó bicampeón, al ganar 4-2 Argentina en penales. La tristeza era total. El dicho dice, soportarás mis mayores retos y desafíos, pero si lo soportas, tu recompensa será la gloria. Estas fueron las 10 finales que perdió Argentina. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!